Por segundo año consecutivo, la Universidad César Vallejo será sede para el Encuentro Científico Internacional en su octava edición. Entonces nosotros estamos en toda la preparatoria del evento, recibiendo los artículos científicos que se van a disertar en este ESI. Este evento que reúne diversos campos de saber, tiene proyectado recibir más de 50 artículos científicos. Están embarcados en diferentes áreas, como por ejemplo, tenemos la correspondiente a las ciencias básicas, a las matemáticas, a la física, a la química, que es la base del desarrollo tecnológico. Bueno, nosotros estamos pretendiendo tener alrededor de 50 investigaciones que deben difundirse. Estamos recibiendo las investigaciones a nivel nacional. Este ESI de verano contará con la presencia de investigadores de diversas universidades e invitados internacionales. Pero también están viniendo acompañándonos a este ESI, no ponentes internacionales. Hasta la fecha tenemos ponentes de Chile, ponentes de Uruguay. Nosotros queremos invitar a los investigadores a estar presente en el evento, a través del cual el objetivo definitivamente principal es difundir lo que se ha hecho. Todos los investigadores nacionales están invitados este 21 y 22 de abril al ESI de verano 2017.